¿Qué pesa más, la camiseta de la selección o la de tu club? Obviamente son responsabilidades muy diferentes. Obviamente el club es algo más día a día y es el cariño de la afición, es el cariño de tu gente, realmente. Siento que obviamente la de la selección pesa, porque como dices tú, tienes un país encima y aparte no te critican nada más los de aquí, te critican a nivel nacional, algo te sale mal y sabes que... pero por ahí lo haces bien y sabes que te están catapultando porque eso es lo que le pasa, es de lo que hablamos de repente cuando pierdes el rumbo, pierdes la onda de muchos jugadores que les han pasado, que han estado en selección, que oye, que dan un partido bueno y cállate, como dices, ya es Messi. Y después, oye, pues se vuelan, hacen su despapalle y al siguiente partido le tienden las patitas y eso es lo complicado. Algo que te admiro mucho es, entraste en ese, digamos, grupo de porteros que les saben al business, al show. Por ejemplo, yo admiraba mucho a Calero, como Jonathan siempre fue en los clásicos. ¿Cómo empezaste a forjar ese? Porque es un personaje también. Sí, sí, sí. O sea, el tigre te odia o te odia, o sea, pero... Camareando la rivalidad. Sí, pero muchos porteros lo hacían. Chilaver lo hacía, Calero lo hacía. Tú te metiste en ese juego, porque a veces el portero está a un lado. ¿Quién? Gatti. 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 Ah, no, no. No, pero tú qué, tú lo empezaste a trabajar, a platicar con tu tío o te salió a ti de ser... Es que cuando la gente te... No sé, de repente te... No, es tú, que eres así, que eres asada. Y luego ya te conocen y dices, oye, este güey... No, no tiene nada que ver con el personaje que es dentro de la cancha, pero realmente el personaje se fue dando. No fue algo que yo diga, bueno, lo voy a planear, voy a hacer. La gente me preguntaba, ¿y ahora qué vas a hacer en este clásico? O sea, por si... Sí, sí. Y yo... Es que se va... O sea, algo va a pasar, algo se va a dar y yo sé que de ahí me voy a agarrar. Entonces ya era... Entraba hasta el último y los dos... ¿Por qué? Porque Jaque Prima entraba al equipo, ya entraba yo, yo sentía también que cargaba un poquito, como que los liberaba a ellos de la presión y yo, porque a mí me gustaba esa parte de que te abucharan y meterte y sí, lo de las estrellas y la...